Minutos para las 9 de la mañana. Ruta 5 Sur, cercanías del río Maule. Hombres irrumpen en una vulcanización. Todo sirve a la hora de levantar la barricada. La congestión se contaba en kilómetros. Es la protesta de pescadores artesanales de Iloca, Duao y Constitución. Es lamentable que el gobierno tenga que de esta forma escucharlo o entenderlo. No está programada, pero es la gente, el malestar de todos los pescadores artesanales de la región que llegamos a esto. Pretenden defender lo decidido en el Congreso. Una ley que establece que la jibia o calamar gigante solo puede ser capturado por el sistema que usan los pescadores artesanales, el espinel o línea de mano. Eso deja fuera a la flota de pesqueros industriales que usan redes. Iban a la intendencia del Maule en Talca a entregar una carta donde pidiera al gobierno no llevar la ley recién aprobada al Tribunal Constitucional. El intendente prefirió ir a encontrarlos. Yo voy a defender la región porque yo tengo una función con todos los maulinos y tengo una responsabilidad. Yo voy a defender la posición de la región y lo voy a hacer notar a nuestro gobierno. A la misma hora, 250 kilómetros al sur, también había protestas, pero con intereses radicalmente opuestos. Cerca de 800 trabajadores de la industria pesquera, principalmente operadores de planta, abandonaron las líneas de limpieza de jibia para detener el tránsito en el trébol vial de la autopista Concepción Talcahuano. Erika era una de ellas. Teme por un empleo que hasta antes de la ley de la jibia creía era estable. Más de 500 mujeres mayores que necesitamos nuestra pega. Nosotros no andamos haciendo escándalos por hacer. Nosotros andamos luchando por nuestros hijos. Levantaron barricadas con neumáticos. Incluso volaron algunas piedras antes que se tranquilizara los ánimos. Ellos quieren evitar que la ley de la jibia se promulgue, para lo que piden al gobierno que recurra al Tribunal Constitucional. Ni siquiera ellos pueden pescar el 80% y con los diputados se cualudieron para poder este proyecto sacarlo adelante, que es anti-inconstitucional. No hubo detenidos en la protesta de los trabajadores de planta. No pasó lo mismo en la marcha de los tripulantes de la flota pesquera industrial. Trabajadores industriales que exigen al gobierno llevar la ley de la jibia al Tribunal Constitucional para evitar que entre en vigencia y pescadores artesanales que demandan precisamente lo contrario. En el Ministerio de Economía aseguraron que no hay una decisión tomada. El gobierno gobierna para todos los chilenos y los gremios, nosotros defienden sus intereses. Ojalá que los defiendan legítimamente y no con desorden, legítimamente, porque todos estamos en todo el derecho de expresar nuestra opinión respecto al tema. Hay que expresar esas opiniones en forma pacífica. En cuestión de días termina el plazo para llevar la ley recién aprobada al Tribunal Constitucional. Pendiente queda aún la discusión por la ley corta con que se pretende reemplazar la actual ley de pesca. Artesanales e industriales prometieron volver a la calle.